hola que tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo más de mi canal francisín tv estamos otra vez haciendo el curry le estamos dando demasiado porque estamos en plena temporada hay que aprovechar entonces y nada vamos a hacer una jornada al curry un poquito de jigging a ver qué es lo que puede salir también estamos en busca de ser viola y alguna y ampuguita a ver si quiere salir algo algo decente vamos acompañados aquí y vamos a ver qué para esta jornada chicos así que dentro vídeo poco se habla de este señor o sea venada acá para mí para la tira no no tira mucho pero es ser viola por él vamos a cocaña tira a ver si soy yo, no, se semblan bonito llevo, 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 llevo yo también, llevo, llevo, llevo en directo ojo, 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 que lo meo, lo meo es importante, lo meo es importante, frena, 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 frena iren, vamos a llegar, vamos a llegar oh! ah, no, no! es un banco de Serviola ¿Portas? ¿Tú también? ¡Ole! ¡Uy! 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 ¿Cómo tira eso? ¡Wua, ua! ¡Ua, ua! Banco de cerebro aquí abajo! ¡Va, banco de cerebro! ¡Maltos, muchos! ¡Tú! ¡No hay gruesas! ¿Eh? ¿Nihan de grosas? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Les pongo allí? Las tengo aquí, eh. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Esta ya es más, maca! ¡Es grande! ¡Ahí la tengo! ¡Esta, guau! La dejamos ir. ¡Venga! ¡Mol be! ¡Sócalas! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡La tienes que probar! ¡Guau! ¡Servioles, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agafa por la caña, eh! ¡Agafa! ¡Hotia! ¡Cuántas! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Quienes un otro cop! ¡Vamos, Arnau! ¡Eh! He notado picada la caída yo. ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Esta, eh! ¡Mira! 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 ¿La vas a traer a tu? Sí. Esta es guapa, ¿eh? A poco a poco, a poco, a poco a poco. ¿Qué cuesta porque no tiene eso? Así, bombeja hacia arriba, una mica. Así. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! Esta es guapa, ¿eh? Sí, muy bien. Espera, espera, apretaré más el carret. Para, 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 para un momento. Sí. No, porque me gusta que el primer abertón... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una otra! ¡Qué actividad frenética, tío! ¡Vámonos! Mira que se enreden, ¿eh? Se enreden, se enreden, se enreden. Mira, ¿tú no? Aquí porto las dos igual. Vale, espera. ¿La teva? Sí. Vamos. ¡Uy! 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 ¡Guau! 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 ¿Es para que se las muestras, Samuel? Es para nosotros. ¿Tienes? ¿Las en dragona? ¡Guau! Sí, 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 sí. ¡Guau! ¿Pero esta es mi? No, pero esta es mi. ¡Cuál es una araña! Es una araña. Una lagarta. Mira, 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 están ellas. Están allá, están allá. Sí, sí, sí. Adiós. ¿Llevas? Sí, llevo algo. Estamos en la bifactoría de lagartos. Sí, sí, llevas algo. No parece lagarto, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Sí, una cerviola. Ya están aquí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ay, sabe satanar! ¡Vamos! No, 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 están aquí, están aquí, están aquí. ¡Miren, dos! ¡Oh, pique! Sí, 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 sí. Sí, le he fallado. A lo mejor lo que has visto del anterior... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métele, métele! ¡Ah! ¡Qué mola, eh! ¡Vámonos! ¡Familia de pescadores! ¡Qué mola! ¡Qué mola, qué mola! ¡Vámonos! ¡Qué mola! ¡Qué mola! vamos 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 aquí son más patitas de tamaño, ah, salta la chataná vamos vamos que guay que guay ser violetas ser violetas vamos tu, 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 tu no hay un pilo, no hay un pilo mucho dame aquí dame, dame aquí ah se dejó taná se dejó taná para hablar me parece que oló, oló para hablar me parece que son blancos ah se dejó taná el mío se dejó taná oh, un otro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una! ¡Que era yo, tío! ¡Oh! ¡No! ¿Es tuya? Espera, esperate, vamos a liar, eh. Hay mucho movimiento abajo. ¡Para, para! ¡Esperate! ¡Párate, párate, párate! ¡Que si no se lian! ¡Es una yampuga! ¡Es una yampuga! ¡Es una yampuga! Espera, espera, espera. Es que si no la vas a perder. ¡Para! ¡Está clavada! ¡Es una yampuga! ¡Vale, vale, vale! ¡Dame la punta de la caña! Que si no la pierdes. Tenemos aquí a Mr. Yampuga. ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Ay, no! Espera. ¡No, no, no! ¿La tiene o no? Sí, sí, sí. ¡Vale, ya está! ¡Toma! Pues yo voy a tocar con el otro, porque me ha saltado también. Y dice, ¡eh! ¡Has saltado una! ¡Es una yampuga! ¡Es una yampuga! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Aquesta es muy guapa, eh! ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Celebrate! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Qué cosa, mami! Espera, me dejas ensalabarla a mí. Estoy grabando. ¡Hostia! ¡Es blava, tío! ¡Buah! ¡Buah! Yo te la dejo aquí y la metes dentro, ¿vale? ¡Buah! ¡Buah! ¡Es tremenda, eh! ¡Está viendo ahí ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Mira, Samuel! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Buah! ¡Mira, mira! 10 segundos, 10 segundos. ¡Mira, mira! ¿Vale? Mite nada. ¡Qué guandita, qué guandita! ¡Vamooooooos! ¡Vamonos! En calor, nada ¡Vaaa! ¡Vamooooos! ¡Vamoooos! Hago bombio ahí! ¡Hostia, hostia! Hago bombio ahora porque... y no me contigo de nada... ¡Venga, va! ¿Aca tenemos estas del corny? No puedo ir. Sí, sí, sí! ¡Para ahí! Pues mirá, por hablar, la caballa... ¿Caballa? Sí. pero caballa, caballa, con el color caballa por ahí viene, por ahí viene, es caballa también que guay tío, no me robes, no me robes no, 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 no oh, se me ha echado guau, 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 esta pesa vamos, vamos un poco se habla de este señuelo es caballa en parcela no, es jurel, creo sí, sí, sí y un buen jurel un buen jurel vamos vamos que no se lia con tu caña ábrela y este pesa, 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 pesa puede ser, o llevo la línea de él abre la caña si, yo tu línea sí, sí, pero y la seba línea también ah, no, no, ya está vale es jurel, creo caballa, caballa caballa, caballa guau, es guapo nada as a a a a a a a a Gracias.